¿A quién es Veracruzzi? ¿Sí? ¿Le gusta que le hablen sucio? Sí, es sucio. No me esperaba que ligase ante la cámara. A ver, tiene razón. A ver, tiene razón. Pero veréis que va a ser un proyecto secreto, que es una locura, vais a alucinar. Pero iremos. Este año no nos da tiempo. Ojalá el año que viene, por estas fechas, podamos ir al carnaval de Veracruz. Sería una locura. Una verdadera locura. ¡Pinche grito! ¡Pinche grito! ¡Pinche grito! Por Quarterman liando la idea. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mira desde donde les estoy transmitiendo ahora mismo. Desde el techo de mi hotel, en el centro de Veracruz. Aunque llevo años viajando en América Latina, nunca he tenido la oportunidad de ir a un carnaval. Así que estoy muy, muy, muy emocionado pasar mi primer carnaval en mi México lindo y querido. Mi país adoptado. Aquí en Veracruz tienen el carnaval más viejo, más grande, más conocido en todo el país. Y si eso ya no fuera suficiente... Hola, mira. Hola. Y si eso ya no fuera suficiente, este año, 2019, es el 500 aniversario de la fundación de la ciudad. No sé qué va a pasar. Lo único que sí sé es que la vamos a pasar, cabrón. Me acompaño, mis amigos, un gringo en carnaval. ¿Es el tequila? ¿No? Yo tengo mi sombrero currado, bien protegido del sol. Estaba listo para comer, ya estoy listo para carnaval. Me veo bien mexicano con el sombrero, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Ya les engañé, ya piensan que soy mexicana. ¿Qué es lo que sufro es mexicano? ¿Es un mexicano? Mexicanísimo, a huevo, ¿eh? De los altos de Jalisco. ¿Y que no lo olviden? Hasta ahora yo puedo decir que soy el único gringo en todo el carnaval. No, tiene mucho gringo. ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis paisanos? Yo no veo ningún otro gringo. Y así me gusta. Qué ambientazo. Ahora sí encontré los altos de Jalisco. Otros güeritos, otros gringos. Chicos, hermanos, aquí en Veracruz, partiéndolo. ¿En español? Claro. ¡Ostras! ¡Acento! Es que se nos da la lengua, ¿eh? Sí. A un español lo detectas a la lengua por el acento, ¿eh? O sea, qué diferencia. Chicos, hermanos, aquí en Veracruz, partiéndolo. ¿En español? Claro. Sí. Hombre, no se me nota. ¿Estás unidos? Sí. ¿De dónde? De Georgia. Georgia. Mira en los ojos. Look deep into the camera. I'm looking deep into the souls of everyone. I'm looking deep into the souls of the camera. You guys having a good time inside? Yeah? Isn't that first night, what's been your favorite part so far? Wow, it's Veracruz. Veracruz. Let's do this part, please. En primer lugar, en primer lugar, no se dice Veracruz. Veracruz. Oye, que los estadounidenses intentaron conquistarlo más tarde que nosotros, ¿eh? Que no se nos olvida tampoco. Sí, yo no puedo decir nada sobre el imperialismo. Así me gusta. Por fin encontré otros huevitos. No sé si sea en gringo, no sé, pero... Pero, ¿de dónde son? Where are you guys from? Francia. ¡Volace! 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 De todos los países. Son como de Erasmus, ¿no? ¡Que viva México, cabrones! ¡Uno, dos, tres! ¡Que viva México, cabrones! ¡Ja, ja, ja! Oh, el mango Canta Canta No llores El amago, le ha hecho el amago de su vida PINCHE RICO, PINCHE RICO, PINCHE RICO, PINCHE RICO, PINCHE RICO Qué show Es un showman, eh Sí Bienvenidos a Veracruz Carajo, chos PINCHE RICO Carajo, chos PINCHE RICO Venga, brincando, brincando, brincando Que atira, tira, tira, tira Que atira, tira Eh, 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 eh Que atira, tira, tira, tira Que atira, tira, tira, tira Porque canta, tira, 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 tira Lito, lito, los corpandes Buenas, buenas ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Te gusta el carnaval? No, no me gusta. ¡Me encanta! ¡Ahhh! Por cierto, les quiero mencionar ese dato que les puede resultar útil, quizás, para la gente que quiere venir y visitar Veracruz. Yo me quedo en San Ángel Hotel. Está bonito, o sea, digamos que no es un hotel de cinco estrellas, pero yo no soy de este estilo. Es un hotel bastante lindo, bastante económico, muy céntrico. Yo estoy contento. Y bueno, mi favorito es, por supuesto, el balcón. Ya pueden ver la vista. ¡Qué lindo toque! Me pusieron en el cuarto con la vista hacia no solo el mar, pero también McDonald's, mi pedacito de Gringolandia. ¿Para cuándo me desespero? ¿Para cuándo me siento ansioso? Solo tengo que salir en el balcón y ver hacia The Golden Arches y me siento un poco más cómodo, un poco más en casa. Jijiji, jajaja, gringo, gordo, mamón. Ojo en el cuarto! D-A-L-E-M-D-O-R-A-L-R-A-L-A-L-O-R-A-L-L-A-L-R-A-L-O-R-L-A-L-R-A-L-A-L-L-A-L-R-A-L-R-A-L-L-A-L-A-L-A-L-A-L-L-A-L-V-A-L-A-L-A-L. ¡Ole, ole! ¡Bienvenidos a la luz! Lo más complicado de la vida, ¿eh? Bailar ¡Ole, ole! ¡A vos, a ver! ¡Oye, sí, sí! Él va andando por ahí y se junta con todo el mundo. O sea, eso a mí me costaría muchísimo, ¿eh? ¡Qué espectacular! ¡Oh, el baile que nunca supimos aprender! ¡Oh, sí! Tengo una idea porque dicen que el carnaval en Veracruz es el más alegre del mundo. Pero antes de irme al desfile, pues tengo hambre, la verdad. Sigo escuchando de las picadas. Creo que voy a ir y encontrar una buena picada veracruzana. ¿Picada? ¿Qué será? ¡Acompáñenme! Otra cosa que quería mencionar, porque la gente me ha estado preguntando, ¿qué tal Veracruz? ¿Qué tal Veracruz? ¿Cómo es? ¿Se siente inseguro? Lo único que le puedo decir es que ya llevo cuatro días acá y nunca me he sentido inseguro por nada. No he visto nada de delincuencia. Ando con mi cámara, mira, por todos lados y no me ha pasado nada. He escuchado que aquí puedo sacar una buena picada. ¿La neta? Así es. Voy con la recomendación del chef. Pues una de rancherita. Una de rancherita. ¡Coming right up! Entonces, ¿qué trae? Una explicación breve. A ver, a ver. La tortilla es con masa de maíz, salsita y queso. Esa es la picadita aquí, tradicional de aquí. Aprovecho. Entonces, la masa es distinta. Se hace la tortilla a mano y ya luego se le costa el borde. El borde así. Así es. Como crujiente. ¡Andale! ¡Ajá! ¡Y seco! ¡Sí! Me gusta, ¿eh? Sí. ¿De qué parte de Efe? ¿Son del Estado de México? ¿O de la ciudad? Picadita. Una picadita también. La más picosa. La más picosa. Se enchiló. ¡Ya! ¿Y qué es eso? Es una empanada. Una empanada. También escucho que las empanadas de Veracruz son muy buenas. De barbacoa. ¿Sí? ¿De barbacoa? Sí, de barbacoa. Sí, de barbacoa. Pollo a la mexicana. Viste que ensayullado. Pechuga empanizada. Pues provecho, ¿eh? Sí. Eso es lo que me gusta de México. Toda la familia. Los niños, los abuelos. Todos juntos. Los nietos, los tíos, todos. ¿Todos una familia o amigos también? ¿Todos una familia? Toda una familia. Mira aquí. ¡Bárbaro! Todos juntitos. Gente, ¿sabes qué? Yo llevo días pasándola bien. Pasándola toda madre aquí en Veracruz. Pero cada vez que pasan los desfiles, pues me da un chico de ganas de subir y estar en el desfile. Así que ahora mismo voy para el lugar donde inicia el desfile. Yo voy a empezar a platicar un poquito, conocer la gente, hacerme amigos, chamullar, como dicen en Argentina. A ver si me dejan subir un carro alegórico. Esto sería lo máximo. Así que vamos a ver qué pasa. Ok, amiguitos. Parece que hemos llegado al punto de reencuentro para empezar el desfile. Ahora voy a buscar. Gente que tenga pinta de tener ganas de ser conmigo. Vamos a ver qué pedo. ¡Ojo! ¡Ojo! Hay que ser muy tirado para adelante. Sí. Y busco gente muy amable que me dejan subir en su carro alegórico para apoyar con la promoción. ¡Vamos con caminando! Bueno, la búsqueda sigue entonces. Sí, dale. ¡Muerte! Ok. Aquí hay muchos, ¿ah? Aquí hay muchos carros alegóricos. Aquí hay muchos amigos prospectivos. A ver si lo consigue. Acabo de platicar con una chapa en ese carro alegórico que tiene que algo que ver con el turismo. A ver, dirección de turismo y cultura. O sea, obvio, no manches, sí o sí, me tienen que dejar subir. O sea, por eso estoy aquí, promocionando el turismo, ¿verdad? Promocionando la cultura. ¡Uh! ¿Ozuna? Hola. Hola. ¿Ella es la patrona? Sí, la patrona. Ya iba grabando. Te juro que soy Buena Onda. Y no soy oficial, pero yo tengo mucha experiencia en ser como prensa. Yo soy youtuber hoy en día. Llegué a la mera hora. Ah, ok. No tenía nada planificado y... O sea, puedes grabar, pero no puedes irte con vosotros todo el... Todo el... ¿Pero algo? No, o sea, nada más te vas a ir acá y ya te ves que... No tiene el permiso de darme a mí la autorización, así que me dijeron que busque por acá, al comité. Creo que los encontré. Voy a probar mi suerte. No se rinde, no se rinde. ¿Quién es? Bárbara, regí. Bárbara, regí. Es guapa. Es un bárbaro. Es carnalista, no pasa nada. Ok, gente, creo que va a funcionar, creo que va a funcionar, no sé, pero encontré el papa de los tomates, el patrón. Le dije quién soy, me encontró en Google y ya está mandando unos mensajes a ver si me dejan subir un carro a la hora. Digo, vamos a ver. Por favor. ¡Eso! ¿Cuál quieres subir? Y yo como, a mí me da igual, yo no sé. Pero previo a uno bien prendido con buenas chavitas. Buenas chavitas. Mi mente piensa cosas. ¿Has escuchado eso? ¿Por qué me siguen riendo de mí? Es que está bien guapo. Cuando veas a una mujer muy guapa, le he hecho por las patas y eso es así como, es guau. ¿Pero es grosero? Sí. ¿Me estás enseñando a decir groserías? Poquito, estoy enseñándote a refinarlas que ya te sabes. ¿Las mujeres le gustan las groserías? Mucho, aquí en Peretro sí. ¿Le gusta que le hablen sucio? Sí. No me esperaba que ligase ante la cámara. A ver, él tiene razón. Sí, le gusta, le gusta que le hablen sucio. Sí, es así. ¡Uuuu! Entonces, cuando pasa una buena jajaroche, le digo, ay, mamá mía, le echamos las patas. ¡A las patas! ¡A ti! ¡Qué fuerte lo ha conseguido! ¡A ti, señores, arrancamos este cuarto gran paseo! ¡Dios, ¿dónde se está subiendo? ¡Es altísimo esto! ¿Lo consiguió? ¡Qué fuerte! La música y el copi, ¿eh? ¡Ay, tiran caramelos! ¡Qué locura de fiesta que se mete! ¡El solo, eh! ¡Increíble, mi amor! ¡Aww, qué guay! Bueno, amiguitos, me voy contento, me voy feliz. Espero que le hayan disfrutado muchísimo el video de toda la experiencia de carnaval aquí en Veracruz. Se los recomiendo 100%, me gustaría agradecer a todos los jarochos que me trataron con la mejor onda, gente muy cálida. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué onda! ¡Mira! Otro jarocho amable. ¡Ja, ja, ja! Que no tengan ninguna duda de venir y pasar carnaval aquí en Veracruz. Fue nada más ni nada menos que el destino que me trajo acá durante el aniversario del 500 años de la ciudad. No duden en suscribirse a mi canal, ponle thumbs up, déjame un comentario. Antes de que me maten, por favor. Si hayan todos los gringos que están ahí, no se preocupen de venir aquí, hermano. No me siento tan seguro de todo. Este es el carnaval más cerca de los Estados Unidos. Y, hermano, si ustedes no han estado en una experiencia de carnaval, no saben qué pierden. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Me ha encantado, eh! Tenemos que ir al carnaval, amor de Veracruz. Sí, 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 sí. Y si a ti también te ha gustado Ser Extraño, dale like, suscríbete, ve a la cajita de comentarios y dinos cositas bonitas. ¡Hasta pronto, Ser Extraño!